A pesar de lo que dicen Todo en mí está bien Secaron las cicatrices De aquel amor de ayer La distancia de tu boca Está matándome Esto es un amor prohibido Y tú sacas de partido A este pobre querer Culpa de tus dulces labios de veneno Eras mi vida Eras mi mujer Toda mi ilusión has destruido Al decirme que este amor No puede ser Amor prohibido Amor prohibido Yo sin ti no sé vivir Y ya no quiero sentir Junto a mi cuerpo otra piel Más que tu piel Amor prohibido Amor perdido Toda mi ilusión has destruido Amor prohibido Por culpa de tus dulces labios de veneno Amor prohibido Eras mi vida Tú eres mi mujer Toda mi ilusión has destruido Al decirme que este amor No puede ser Amor prohibido Amor prohibido Amor perdido Amor perdido Amor perdido Yo sin ti no sé vivir Y ya no quiero sentir Junto a mi cuerpo otra piel Más que tu piel Amor prohibido Amor perdido Toda mi ilusión has destruido Toda mi ilusión has destruido Amor prohibido Amor prohibido Gracias por ver el video.